Mis amigos, tremendos cantantes, actores, ahora el elenco de hoy no me puedo levantar. Alan estará repitiendo después de cuantos años? Siete. Siete años que lo hizo por primera vez. Y Roja igual, Chakas después de siete años, tienen que verlos. La diferencia es que él sí estaba muy chavo cuando hicimos la obra. Ahora ya tengo la edad para hacerla. Lo disfrazan de amistad, cuando sale a pasear por la ciudad. ¿Por qué me vienes a chiquear a mí a la hora del taco, güey? Llegó taquitos de canasta time. A ver, a ver lo que nos dejó Pepe ahora porque ya no hay de todo. Yo no, yo no he pedido, esta vez van a pedir ellos. No es una rubia del montón, trae como profesional. Nada más y nada menos, la campeona mundial peso gallo, el box de la AMB va a probar la máquina de toquecirma. Vámonos. Súbel, échale, subiendo va. Eso. Yo aguanto, aguanto. Y con la pierna cruzada, yo estaba ahí chillando. Ay, ya me estoy enchoacando. Te casas con ella y si llegas tarde a la casa y es que rompe tu madre. Pero tú no, así. ¿Dónde estabas, cabrón? No, 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 no. Aparte campeona mundial de boxeo. Pero, qué puti se te van a poner. No sé, yo no sé, va a pelear, va a pelear tan mal. Te gusta reír de la televisión, sigues en tu papel de Sirena Fénix.